Buenas noches hermanos, vamos a iniciar esta oración persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha, el Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El día de hoy contemplamos los misterios gloriosos, vamos a darle todo honor y toda gloria a nuestro Señor. Hoy domingo, que es Día del Señor, vamos a meditar los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso, meditamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio, Señor, te queremos pedir por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, policías y soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas, por la salud de Rudy Huacachi, Sandy Huarac, Giovanna Cárdenas, Delcy Portocarrero, Enma Medina, Carito y Chalo, Magali García, César Farge, Giovanna Mayhuasca, Farid y Héctor Nacer, Mónica Betancur, Lisbeth, Sebastián Portocarrero, Oscar Lucar, Marleni, Freddy Berástegui, Orestes y Daigoro Palomino y Diego Ponce. Pedimos también por quienes han fallecido en estos últimos días, por el eterno descanso de Jorge Muñoz, Mario Fernández, Celso Herrera, Humberto Guamaní, Gaudí, Alejo Herrera, Partido Vallejo, Silvina Mesa, Gloria Bautista, Fidel Astudillo, Alfonso Aire y te suplicamos también, Señor, por el eterno descanso de Félix Sánchez, ten misericordia de él que a partir de tu encuentro, Señor, perdónale sus pecados, escucha las súplicas de toda su familia que se reúne hoy en este momento de dolor y dale, Señor, el consuelo a sus seres queridos, especialmente a su hija, Ani. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también por las intenciones de nuestros hermanos de Semillas de Fe, por la familia de Luis Hernando, María Morales, Rosalina Corona, por la familia Morales Fuentes, por nuestros hermanos de Seattle, por nuestros hermanos de Adoración Eucarística, por la familia de Nelly Castellari, por sus hijos, su nuera, su yerno, sus nietos, por la salud de José Godínez, por nuestros hermanos en México, Señor, especialmente aquellos que están perseguidos por su fe, por todos los niños, Señor, protege a los pequeños en su inocencia, en su pureza, Señor. Sobre todo, te vamos a pedir por la pequeña Sofía, de tres añitos, que nos acompaña en el Rosario. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio, contemplamos la ascensión de nuestro Señor a los cielos. En este misterio, Señor, te queremos pedir por todos los enfermos del mundo, ten misericordia, Señor, de quienes padecen de diversas enfermedades. Dale fortaleza espiritual y corporal, especialmente a aquellos que padecen cáncer. Te pedimos también por la salud de María Vázquez, María Delgado, Rosa López, Juan Aguilar, Soledad Mosa, Delfina Vidal, Fidela Mauricio, Milton Perea, Crispina Ponciano, Roberto Pareja, Gastón Vázquez, Víctor Vázquez, Edu Ingalarza, Miguel Uzucachi, Ricardo Nieto, Edith Curacachi, Guillermo Flores, Diana Muñoz, Luzmila Espinosa, Agnes Marchena, Raúl Molina, Wenceslao Chipana, Nelly Espíritu, Antonia Vilcahuamán, Elizabeth Farge, Eugenio Rogelio Cedrón, Amalia Mesa, Andrea Aguado, Nayeli Montufar, Nelly Palomino, Brilli Carrasco, Gloria Matos, Rosalinda Castillo, Jesús Sánchez, Félix Lagos, Juana Geri, Crescencia Parco, Rosalío y Gladys, Santiago Dina María y Antonia López, Domitila Farge, Gumercindo Medina, Natividad Roja, Ricardo Nieto, Alejandrina Chiroque, Rosario y Mercedes Córdoba, Maribel Mesa, Mariano Panduro, Julia Cervantes, Padre Emanuel Cueto, Carlos Jauregui, Francisco Maigua, Flora Riola, Lucía Párraga, Marta Gavilán, Janet Balvin, Maruja Castillo, Santa Huaynates, Ángel Quijada y Teodoro Farge. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros hoy, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstolos reunidos en oración. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la familia de José Cárdenas. Especialmente, te pedimos por su madre, Esperanza Montalbán. Te pedimos por la salud de José Cárdenas. Por su trabajo también, Señor, ayúdale, que tu divina providencia lo alcance a él y a su economía. Te pedimos también por todos los enfermos, Señor, especialmente quienes están hospitalizados, para que tú, Señor, en tu infinita misericordia, le proveas la sanación que tanto te piden. Pedimos también, Señor, por la salud de Pedro Valdeón. Dale fortaleza espiritual y corporal, Señor, para poder recuperarse de este mal y poder ponerse a someterse a la operación que necesita. Te pedimos también, una vez más, por el eterno descanso de Félix Sánchez. Ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a toda su familia, especialmente a su hija, Annie Sánchez. Por todos. También, Señor, te vamos a pedir por la recuperación del padre Edgar Blancas. Ten misericordia, Señor, de este hombre que tú llamaste a tu servicio, Señor, este hijo en el que tú manifiestas tu predilección. Te suplicamos, Señor, que se recupere pronto de su operación para que pueda estar junto al rebaño que tú le encargaste. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo, para que tú le des fortaleza espiritual y corporal, los liberes del miedo y de la tristeza. Que tu sangre preciosa, Señor, siga debilitando este virus y te pedimos por la salud y recuperación de Julia Quintana, Eliseo Aguilar, Carlos Cornejo, Rosario Bravo, Gabriel Ángeles, Víctor Gutiérrez, Fari Maicer, Padre Benjamín Santa Cruz, Padre Miguel Ángel López, Padre Abel Pérez, Padre Leonardo Ramos, Margarita Machacoay, Miranda Cueva, Claveriano Esteban, Padre Fausto Arevalo, Pablo Santi Esteban, Pedro Baldión y Amelia Tomanquilla. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La asunción de María al cielo para estar junto a su Hijo Jesucristo. En este misterio, Señor, te queremos volver a pedir por la salud y recuperación del Padre Edgar Blancas. Dale, Señor, sabiduría y discernimiento a los médicos que lo están operando y que están pendientes de su recuperación, para que Señor pronto regrese a cuidar de su rebaño. Te pedimos también, Señor, por todos los sacerdotes y religiosas, para que tu Señor les provea salud, protección, y sobre todo incrementes día a día su fe y los hagas sacerdotes santos. Te pedimos especialmente por el Padre Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Carlos León, Roger Ábalos, Francis Armo, Ixon y sus voluntarios, por quienes viven en el hogar de Bienaventuranzas, por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por la conversión de las autoridades, por la conversión de quienes persiguen a la iglesia, por la conversión de quienes promueven el aborto, por el fin de la pandemia, por el fin del aborto, por las personas con depresión, porque no se legaliza el aborto en Argentina, por la protección de Dula y Diana, Yoni Farge, Maritza y Fiorella González, Amparo, Verástegui, Vanetza, Yoli Betziomara, Johan y Yoni Farge, Lady Chávez, Juan Alejandro, y la conversión de María Gutiérrez, Jefferson Párraga, Jean Piero Campos, Ashley Luna, y la salud espiritual, corporal y mental de Alexander Herrera. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El quinto misterio, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Una vez más vamos a pedir por la recuperación del Padre Edgar Blancas, para que nuestro Señor lo cubra con su sangre preciosa. También vamos a pedir por la salud de Diana Muñoz, para que nuestro Señor cuide de su embarazo y del pequeño que lleva en su vientre. Pedimos también, Señor, por nuestra paz, para que a pesar de las dificultades nos mantengamos, Señor, con la fe de que Tú estás con nosotros. Por nuestra fe, Señor, para que siga creciendo con la oración. Por nuestra salud, para que tu sangre preciosa nos cubra, Señor, día a día. Por nuestra conversión, para que seamos perseverantes en la oración. Por nuestra economía y nuestro trabajo, para que tu divina providencia no nos abandone, Señor. Especialmente te vamos a pedir por la salud y la familia de Ana Zavala, Lucy Párraga, Domití Lafarge, María Castillo, Jorge Luis Ramos, Rogelio Cedrón, José Cárdenas, Betsy Isázaga, Manuel Banda, Luzmila Mosa, Raúl Povic, Julia Lobato, Gloria Matos, Claudia Palacios, María Ceballos, Adela Isidro, Máximo Curacachi, Magali Trujillo, Janet Reina, Juana Geri, Janet Helen y Alison Lagos, Consuelo Espino, Lenes Quispe, Auri Quevedo, Angelina Auris, Vilma Mesa, Vilma Gutiérrez, Antonieta Romero, Carmen Monroy, Jessica Joaquín, Alexander Melo, Eusebio Párraga, Inés Coral, Viaki López, Liliana Sedano, Cari Soriano, Yulisa Pariona, Elio Gómez, Lucy Gutiérrez, Nancy Aparco, Nilda Álvarez y toda la familia López Guaraca, Guaynates Rojas, López Guaynates, García López, Zavala López, Farge Espíritu, Medina Farge, Cuadros Orellana, Porto Carrero Coral, Arroyo Ricalde, Martínez Peña, Minvela Castillo, Esposos Picón, Palpa Pajita, Farge Verástegui, Chávez Farge, Ciesa Casanova y por todos los que nos reunimos en oración noche a noche, Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestra familia, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a llegar al cielo. También te vamos a pedir por la unidad y la salud de la familia de Elio Gómez. Y te vamos a dar gracias, Señor, porque escuchas nuestras súplicas. Gracias por la salud que tenemos, Señor, por la salud de Magali Trujillo. Y gracias, Señor, por llamarnos a servirte y a seguirte. Por todo ello, con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni en noche ni en día, no me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimento y personas que salen a trabajar. Ancianos, ancianos, niños y niñas abandonados, de los hospitales, cárceles, asilos, por todos los que sufren por escribir en los hospitales, en el área de UCI y de diferentes enfermedades. Amén. Dulce compañía, no lo desamparen ni en noche ni en día, no lo dejen solos que se perderían, hasta yace en los brazos de Jesús, José y María María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, ser nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén. Y vamos a rezar el día de hoy la oración por la familia, porque hoy estamos celebrando por todas las familias. Hoy estamos celebrando la Sagrada Familia, pero pedimos también por todas las familias del mundo. Vamos a decir, bendito seas, Señor Jesucristo, porque en tu amor nos reuniste para formar nuestra familia. A imagen de la familia de Nazaret, te pedimos que protejas y conserves nuestro hogar. Señor Jesucristo, socorre a nuestras familias, aquellas que pasan por dificultades y las afectadas por la violencia, la infidelidad, la falta de comprensión, el orgullo, la soledad, la migración y la falta de amor. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias. Haz que los jóvenes encuentren en la familia un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y en el amor. Virgen María, Madre nuestra, acompaña a nuestra familia en la tarea de ser mensajeros de tu amor y todo lo que nos rodean. Padre amado, nos ponemos en tus manos como familia para ser consagrados en tu amor y lleguemos a ser una familia unida en la oración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a nuestro Señor por este momento de oración y a ustedes hermanos por su compañía. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Lucas, capítulo 2, desde el 21, desde el 22 al 40. Del 22 al 38, Lucas 2, 22, 38. Aquí la niñez de Jesús estaba también llena de muchos misterios. Hay muchas personas que reconocieron a Dios porque recuerden que la presencia de Jesús era una presencia muy fuerte. El Evangelio nos habla de que Juan el Bautista en el vientre de su madre salta de gozo. El Evangelio nos habla de que Isabel se llena de gozo y da una alabanza a María. Y es que Jesús no era cualquier persona. La presencia de Jesús era una presencia espiritual muy fuerte para quien estaba a su lado. Llega la hora de presentar al niño Jesús en el templo y cuando están presentándolo había un hombre, dice que se llamaba Simeón, hombre honrado y piadoso que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Una vez más, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, reconoce las cosas que vienen de Dios, reconoce lo que es sagrado, reconoce lo que es bueno. Bueno, este hombre, Simeón, estaba en el templo y ahí paraba, un hombre honrado y piadoso, dice, y él reconoce al niño. Él no lo había visto, pero el Espíritu Santo le había dicho que no moriría sin antes haber visto al Mesías. Y cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con lo mandado por la ley, Simeón lo tomó en los brazos y bendijo. Entonces, miren, este hombre, su cercanía al templo, su piedad, hizo que pudiera reconocer a Jesús cuando Jesús no había hecho ningún milagro. Era un niño, como los demás niños, que estaba siendo presentado al templo. Pero esa presencia espiritual de Jesús hizo que este hombre lanzara una alabanza a Jesús. Mis ojos han visto a tu salvación, le dice Simeón. Pero no solamente le dice, lanza esta alabanza, sino que Simeón le dice a María, en cuanto a ti, y se dirige a nuestra madre, una espada te atravesará el corazón. Y es que este hombre le advertía a nuestra Santa Madre del Cielo lo doloroso que iba a ser para ella la vida de Jesús. Porque si bien Jesús iba a ser un niño como los demás, pero lo iban a perseguir. Desde muy niño, Jesús tuvo que pasar muchas dificultades. Para el parto de María tuvo que huir, no encontraron posada, tuvieron que andar de un lugar a otro ya con sus dolores de parto. Una vez nacido tuvieron que huir para que no los mataran a Jesús porque habían matado a varios niños. Entonces la niñez, la vida de Jesús no ha sido fácil. Más aún para María, que era la madre que lo amaba con el amor de madre, con un amor incomparable. Y ver todo lo que tuvo que sufrir Jesús en su calvario, hace referencia a esta profecía que le hace Simeón. Una espada te atravesará el corazón. También cuando presentan al niño había una profetisa llamada Ana, que no se apartaba del templo día y noche y que daba gracias a Dios. Ella también esperaba la liberación de Jerusalén y cumplía todos los preceptos de la ley. Y esta mujer también reconoce la presencia de Jesús en el templo. Dice, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría con el favor de Dios que lo acompañaba. Entonces todo este evangelio nos muestra que la presencia de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios que estaba en Jesús, era una fuerza que se manifestaba desde que él era muy niño. Y las personas que están llenas del Espíritu Santo pueden reconocer las cosas de Dios. Acá el evangelio nos habla de Simeón y nos habla de la profetisa Ana. Pero en estos tiempos también, muchas mujeres y varones que hacen las cosas bien, obedecen el mandato de Dios, hacen la voluntad de Dios, pueden reconocer aquello que viene de bien y aquello que viene del mal. Y son ellos los que pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros a veces con nuestra condición de pecado no podemos discernir. El Espíritu se ve limitado en nosotros para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que está en gracia de Dios, aquel que está en comunión con Jesús, es decir, que se confiesa y comulga, tiene la posibilidad de poder discernir entre lo bueno y entre lo malo, de poder reconocer lo sagrado. Qué importante entonces es estar en gracia de Dios, obedecer los mandatos de Dios y estar en comunión con Jesús. Qué importante. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo. Mañana nos encontramos a las 8 para seguir rezando el rosario. Y bendiciones para ustedes y para su familia.